En los caminos de Lima Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, se encuentra el asentamiento humano San Juan de Vista Alegre, que rodea con su sudor el legendario barrio de Pamplona Alta. San Juan de Vista Alegre es una comunidad de peruanos y peruanas, hechohablantes y aymaras, que construyen su identidad día a día, creando una ciudad intercultural allá, arriba, en las estrellas de nuestra capital. Cada metro que avanzamos para llegar a San Juan de Vista Alegre es recorrer nuestro Perú de los Andes, de la selva y la capital. Las periferias son ese lugar donde la democracia se vive en el día a día, es la lucha diaria por la igualdad de oportunidades, es el deseo de ser Perú. El trabajo es con los vecinos y las vecinas, la organización es la base para que conquisten derechos básicos. En su local comunal se realizan asambleas y capacitaciones, las mujeres lideran y organizan las faenas, padres e hijos son una sola fuerza. Los dirigentes trabajan día y noche para solucionar los problemas que afectan a todo el barrio. Las dificultades y carencias no son obstáculos, la vida es lo más importante para mantener la esperanza. La propuesta artística que nace de otro arte, el arte del diálogo. Los colores reflejan la cosmovisión y la comunión y los personajes buscan transmitir los deseos de salir adelante y trascender. Relatos que leímos o escuchamos alguna vez en la escuela, hoy Antay, las aspiraciones de José María Argueas, los mensajes de Victoria Santa Cruz, la pluma sutil de Julio Ramón Rivero y las tradiciones orales de nuestros Andes forman parte de este Perú del Bicentenario.